Para el siguiente ejercicio de cómo se percibe la imagen con la música, voy a dejar estos archivos para simular lo que ustedes vayan a colocar. Abro una nueva secuencia y vamos a nombrar esta secuencia como imagen. Tal es lo primero que necesito colocar aquí es un texto. Los textos se crean en archivo nuevo, texto o título, control T, abre esta interfaz, me dice el tamaño que tiene, la velocidad a la que está. Y normalmente aquí en título pondría, por ejemplo, sublimar, que es la primer categoría. Lo voy a copiar para no tener que escribirlo nuevamente, le ponemos a aceptar. Esa es la interfaz de los títulos. Voy a dar clic aquí, control V y ya tengo sublimar. Podría buscar otro tipo de fuente en Blorea. Aquí puedo cambiar al cursor y hay una opción que me permite centrar las cosas. Centrado aquí está bien. Y para, puedo activar esto, si tuviera un video atrás o la imagen, le doy clic en esta opción y lo mostraría. Pero aquí lo que quiero es un fondo negro, tal como está aquí. Ahorita vamos a ver al final esto para que el texto se mueva. Y quiero que todos mis títulos tengan una, esa misma diagramación, esta misma posición. Le voy a dar nuevo título basado en el título actual. El título 2 es trivial o puede ser disminuir. Lo selecciono, lo copio, aceptar. Le voy a sustituir esto. Otra vez, centrar. Y le vamos a poner salvar. En base a las actuales siguientes. Contra punto. Copiar. Control V. Y volvemos a centrar. El último es contexto. 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 Copiar. Centrar. Y ya, con que cerremos la ventana, queda, todo queda guardado. Aquí están los títulos. Voy a crear el último de una vez. Nuevo título. Control T. Este se va a llamar créditos. Aceptar. Queremos que este texto se mueva. Voy a cambiarle el tamaño de la fuente. Vamos a poner aquí créditos. Ok. Lo cierro y la vuelvo a abrir. No sé qué herramienta había activado. No sé qué herramienta. Ok. Ya está. Créditos. Voy a cambiar. Pueden escoger otra fuente. Pueden escoger otra fuente. Yo voy a dejarle, en todo caso, a Arial. Y de los créditos, lo más importante es la idea, producción y edición. Podemos centrar estos textos de aquí, centrar con este, esto puede ser más pequeño, lo seleccionamos. Subimos este puntaje. Aquí cada quien pone su nombre. Después lo que tienen que poner son los créditos de la música. A ver, copio esto y lo pego. Nada más sustituimos para no cambiar, estar cambiando la fuente. Esa sería la música 27. Y aquí, bueno, pues pondrían la música 1. La música 2, la 3, y la 4. Luego seguiría la imagen, tal vez. Y tal vez el nombre de la imagen. Y también, no sé, atardecer, JPG. Y al último, supone, el lugar, aquí le cambian el puntaje, que es la escuela. México, México, y el año. Ahora, ¿cómo hacemos que esto se mueva? Le ponemos aquí en esta opción. Opciones, aquí será imagen fija, le vamos a poner desplazamiento. Se puede poner como, que esto vaya más lento, más rápido. Pero lo podemos dejar así, no pasa nada. Aquí lo que vamos a hacer es, si no queremos que esto aparezca, tal vez por ahí que salgan los créditos. No hay que salvarlo, automáticamente salva el programa. Pongo el cursor aquí encima, y me muestra cómo sería este movimiento. Bueno, voy a hacer lo siguiente, ahora voy a hacer el armado. Mi primer categoría es sublimar, entonces es lo primero que voy a leer. Después, voy a cargar la imagen, la voy a poner aquí. Le voy a hacer que esta imagen dure, el botón derecho. Puede ser velocidad, duración, o aquí en duración, vamos a ponerle de 10 a 15 segundos. Aceptar, ya dura 15 segundos. Y el sonido también debería de durar 15 segundos. ¿Cómo lo puedo editar? Igual que la imagen, presiono la tecla C, y lo puedo cortar V. Voy por el siguiente, que es disminuir, lo pongo aquí. Puedo copiar esto, copiar. Pongo mi marcador aquí, control V, pegar. Voy por contrapunto, avanzo aquí, le pongo control V. Puedo modificar el tamaño de esto. Y el último sería el contexto. Avanzo mi controlador y pongo control V. Y la música, bueno, se supone que la voy a ir quitando de aquí. Pero, en ese caso, pues nada más la voy a pegar. Y ya quedó. Aquí el último, también cuando editamos algo, ese corchete rojo. Quiere decir que puedo jalar y recuperar lo que tenía adelante o atrás de esto. Y voy a colocar, por último, los créditos. Si le dan doble clic, se abren los créditos para ser editados. Esto, me parece que también se puede modificar la duración. Vamos a ponerle unos 8 segundos. Ok, solamente le voy a dar enter. Lo que hace es que hace un render. Lo va mostrando algo así como en tiempo real. Aquí estoy escuchando la música. Podría ser más grande la imagen. Eso ya depende de usted. O le puedo dejar simplemente barra espaciadora. Y tener el mismo efecto. Otra punto, escucho la música con la imagen. Y finalmente de aquí los créditos. Control-M nuevamente. Configuramos todo. Nos abre aquí. Y ya quedó. Bueno, es casi hora de irnos.